Clítoris no es una mala palabra. Clítoris no es una palabra que habla del mal gusto de quien la pronuncia. Clítoris es un órgano sexual femenino que tiene como única función el placer. ¿Por eso es malo? ¿Por eso su nombre se dice así? No, al clítoris se le ha llamado dulzura de Venus, botón de alarma, botón de rosa. El misterio de la sexualidad femenina y hasta trocito de carne palpitante. A diferencia del pene que tiene monumentos, fiestas y miles y miles de hojas escritas, el clítoris ha sido más discreto. Sinceramente, menos estudiado. Durante muchas épocas y en diferentes países y culturas, la sexualidad se concebía solamente para la reproducción. Y como no se encontraba la participación del clítoris en ella, pues se dejó de lado. De su estructura y su funcionamiento se hablaba muy poco. Se descubrió para la ciencia en el siglo XVI. Y su primera imagen en tercera dimensión se logró en Francia en 2016. Aunque dibujos, pinturas y más tarde fotografías eróticas clandestinas dieron prueba de su existencia. Cada mujer tiene un clítoris único que posee cerca de 8.000 terminaciones nerviosas. El doble que el glande del pene. Su forma y tamaño varía de mujer a mujer. Se localiza en el centro de la vulva y es muy sensible al tacto y a la temperatura. Así que hay que tratarlo con mucho cuidado. Como el pene, está formado por tejido eréctil que modifica su tamaño con la excitación. Y contrario a lo que se pensaba, su cuerpo tiene glande, frenillo y capuchón. Además, sus extensiones rodean las paredes vaginales, lo que facilita su estimulación. Muchas mujeres, teniéndolo en su propio cuerpo, no lo conocieron hasta casi llegada la adolescencia. Otras, ya en la edad adulta, tuvieron miedo de tocarlo. Les aterraba sentir placer. En algunas culturas de tradición musulmana, en 29 países, según la Organización Mundial de la Salud, lo cortan de manera salvaje para controlar el placer y la sexualidad de las mujeres. Por ello, se instituyó el 6 de febrero de cada año para conmemorar el Día de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. ¿Cuál es la importancia del clítoris para nuestro canal Vejez Creativa? Bueno, pues reiterar que es el órgano femenino que no tiene otra función que la de dar placer a su dueña. Que es una zona con la que se puede provocar excitación y lograr orgasmos sin penetración. ¿Qué requiere de un trato cuidadoso y delicado? Y finalmente, para recordarles que recibe gustoso las caricias de una mano amistosa, una lengua cariñosa o unos labios amorosos. Lo dice mejor la poeta mexicana Rosa María Rofiel. Mi vulva guarda celosa entre sus pliegues el centro exacto de mi cosmos, luna diminuta que se inflama, ola que conduce a otro universo. Gracias. 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 Gracias.